El Instituto Privado San José de Pendiente del Arzobispado sigue presentando su propuesta de carreras para este año 2013. La Tecnicatura Superior en Análisis de Sistema de Información. ¿Cómo es esta carrera? Esta carrera consta de un plan de estudio de tres años, se dividen en cuatrimestres el cursado, excepto las prácticas profesionales, que desde el primer día de clase están, ¿no es cierto?, puestas en escenario, práctica 1, 2 y 3, que son de carácter anual. ¿Es presencial el sistema? El sistema es presencial, con mucha práctica, digamos, en los escenarios reales de organizaciones, de empresas, también virtuales. ¿Y el egresado sale con qué título? Técnico Superior en Análisis de Sistemas de Información. ¿Por qué estudiar esta carrera? La salida laboral que tiene la carrera es de mucho requerimiento en la región y en la zona. La preparación de nuestros egresados le asegura a ellos la inserción en el mercado. Tenemos gente trabajando, por ejemplo, en el banco de la provincia de Corrientes, en empresas, o sea, somos reconocidos en el mercado como formadores. Seguramente tienen una página web, el interesado puede ingresar, interiorizarse. Así es, la página web está a disposición en la dirección de www.sanjosey27.edu.ar Rector, ¿algo más que usted desea agregar? Sí, comentarles a los interesados que como está abierta la inscripción, que tenemos promociones especiales para las personas que se inscriben. También una promoción sería quien viene acompañando a otra persona, tiene el 50%, se le reconoce el 50% en la matrícula. Si esa persona ya se inscribió porque está anotado en alguna de las carreras, le vamos a acreditar ese 50% en concepto de la primer cuota dentro de la carrera. Y también esta promoción, es decir, si vienen antes del 15 de marzo, que sigue abierta la inscripción, va a entrar en un sorteo de becas, que vamos a tener una promoción de tres becas del 100% durante todo el ciclo lectivo.